Los avances han tenido como momentos históricos muy puntuales. El primero fue magnificación, después empezó a incorporarse también la radiografía digital, que era 2D, una radiografía convencional, pero básicamente con procesamiento digital. Y luego fueron incorporándose localizadores de ápices, que son básicamente para saber la longitud del diente sin tener que estar, o sea, evitando radiografía y evitando exposición del paciente a radiación. Pero luego se le empieza a sumar algo más de radiación, que son las evaluaciones con tomografías. Y estas tomografías que se hacen hoy, que básicamente son estudios volumétricos en tres dimensionales del diente que queremos trabajar, básicamente nos permite reconocer la anatomía, pero también planificar el caso desde el punto de vista de cómo lo vamos a abordar dentro de esa, digamos, apertura más pequeña, mínimamente invasiva. Y simultáneamente le sumamos y le añadimos a esto ciertos sistemas de navegación para poder hacer tratamiento de conducto más precisos y más conservadores. El invitado de hoy, nuestro querido amigo de muchísimos años, el doctor Juan Saavedra. Bienvenido, Juan. Gracias, muy mal. Gracias. Bueno, el doctor Juan Saavedra es endodoncista, ha trabajado con nosotros desde hace muchísimos años, y además de ser gran amigo, es excelente profesional, por supuesto. Sin embargo, yo tengo una gran afinidad contigo, Juan, y es que a Juan y a mí nos une algo. Es que somos súper perfeccionistas y súper detallistas. Y nos encanta la minuciosidad del trabajo manual, porque de alguna manera el trabajo tuyo y el mío, aunque son muy distintos, se parecen en eso, coinciden en lo chiquitito. Sí, señor. Y bueno, nada, la idea de hoy es un poquito compartir con Juan sobre la endodoncia. Realmente todas las personas, recordemos que este es un espacio para que nuestra audiencia se nutra de las distintas áreas alrededor, no solamente de la odontología, sino la estética y el bienestar. Y siempre cuando a alguien le dicen que le tienen que hacer un tratamiento de conducto, yo lo escucho entre mis amigas, entre la gente que nos rodea, la gente tiembla. El tratamiento de conducto es así como la muerte. Y entonces a mí me encantaría que Juan nos explique un poco de la mano de un súper especialista realmente qué es la endodoncia y si realmente tenemos que sentir que vamos a la muerte o no hoy en día con la endodoncia, Juan. Bien. Gracias, Anita, por tu invitación a participar en este espacio. Para mí es un honor. Saludos a todas las personas que le siguen a ustedes en sus espacios de YouTube y de Spotify. Ciertamente, a ver, yo creo que tenemos un lastre histórico con respecto a este tema. Y ciertamente creo que la inquietud principal de muchos pacientes empiezan por el hecho de que cuando le hablan de tratamiento de conducto, siempre van en que el diente se me va a poner negro y al final lo voy a perder. Y en ese esquema realmente termina siendo muy complicado porque eso es lo que anteriormente pasaba y eventualmente si se siguen haciendo las cosas en esa misma dimensión pues va a seguir ocurriendo. Han habido cambios obviamente sobre lo que es el quehacer diario en el área de endodoncia y eso ha marcado una impronta muy distinta en lo que hoy por hoy se hace, ciertamente. Pero sí, aquí hay dos cosas que quería un poco mencionarte un poco en base a lo que dijiste. Ciertamente hay una afinidad, nuestros espacios de trabajo son muy confinados, son muy pequeños, así como los tuyos en dimensiones distintas, los tuyos estéticos, nosotros dentro de un diente como tal. Y por otro lado, mucha gente lo asocia con este tema de la muerte. Te quitan un nervio, entonces el órgano ya no está vivo. Realmente no es así. O sea, el diente en un tratamiento de conducto se quita una parte de la estructura, la pulpa, y esa parte de la pulpa realmente es lo que termina de formar el diente. Entonces, hay unas estructuras que son eliminadas en el tratamiento de conducto y el diente queda desvitalizado, con lo cual mucha gente asocia quizás esa relación muerte con esa parte del nervio. Pero realmente no es así. El diente sigue siendo funcional en la medida en que las cosas estén hechas entre unos parámetros mínimos que son necesarios para que el diente tenga una función en boca de manera apropiada para que luego posteriormente sea restaurado. Claro, lo que pasa es que es importante en este sentido seguir protocolos, seguir lo que hablábamos antes de ese aislamiento, de tantos protocolos, porque no solamente la gente asocia el tratamiento de conducto con que se me va a poner negro, que eso es uno de los terrores. Y también de que en el proceso va a haber muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Totalmente. Entonces, cuéntanos tú un poquitico, ¿cómo hemos ido evolucionando de esa endodoncia de antaño a qué tenemos hoy en día para opción? Bueno, partimos de que la endodoncia como especialidad realmente no es una especialidad nueva, es una especialidad vieja, y que muchos de sus protocolos eran hechos en base a ciertos especialistas que de alguna manera tenían, especialistas u odontólogos que hacían la especialidad, y de alguna manera iban marcando como pautas de trabajo. Dentro de esas pautas de trabajo realmente muchas de ellas eran sin evidencia científica que la comprobase. Entonces, por supuesto que habían cosas que funcionaban y otras que no. Entonces, en el interin, donde se va, digamos, decantando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pueden ocurrir este tipo de situaciones donde la gente perdía el diente, donde la persona de repente le dolía. Hoy día, por supuesto, hay un enfoque muy estricto sobre lo que es el control del dolor durante la terapia. Eso es fundamental, y eso no es solamente nuestra especialidad, sino en muchas otras relacionadas en odontología. También hay mucho enfocado en lo que es hacer mínima invasión, que también conversamos antes de, un poco fuera de cámaras, que íbamos a hablar un poco de esto. Un poco sobre aspectos tecnológicos que están relacionados en el área de lo que hoy hacemos en tratamiento de conducto, y eso definitivamente marca una diferencia entre lo que se hacía anteriormente y lo que hoy por hoy se hace en el área de tratamiento de conductos. Hay muchos avances que, desde el punto de vista técnico y tecnológico, está involucrado en lo que es la endodoncia hoy. Desde el incorporar magnificación, que esto ya no es algo tan nuevo, porque básicamente los principios de magnificación en endodoncia, al menos en tratamiento de conducto, se empezaron a marcar en el año 97, 98, más o menos, a mitad de la década de los 90. Y, por supuesto, que hoy por hoy es un estándar de atención a nivel mundial el hecho de hacer endodoncia con magnificación. Que algunas personas, por un tema relacionado a costos, puedan o no acceder, eso es otra cosa. Pero hoy por hoy es lo que llaman el standard for. Es así como se debería hacer. Sumado a ello, pues hay una serie de adelantos desde el punto de vista de herramientas, desde el punto de vista de instrumentos, desde el punto de vista inclusive de que eso, obviamente, ha llevado a una protocolización del procedimiento, mejorando, obviamente, también lo que son las indicaciones de los tratamientos. Y esa magnificación también abre unos espacios muy interesantes desde el punto de vista de alternativas de tratamiento que se están haciendo hoy. No solamente es el tratamiento conducto convencional, sino que también desde el punto de vista quirúrgico, hoy se suma a las opciones terapéuticas dentro de lo que nosotros podemos hacer con la microcirugía endodóntica, dando al diente una posibilidad de mantenerse en boca cuando no podemos trabajarlo por la vía convencional, que sería a través del diente como tal. Así que sí, hay muchas cosas nuevas que están sucediendo y muy interesantes. Cuando tú hablas de microcirugía endodóntica, un poco para que nuestra audiencia nos siga y nos capte, ¿cuáles son los indicadores que te pueden llevar a esa cirugía microenóptica? Y un poquito... Ok, en contexto, para ponernos en contexto. Porque ya la endodoncia da miedo y si le pones la palabra cirugía, la gente va a salir corriendo. Totalmente. Y supuestamente es mejor o es más sencillo o todo es más... Y entonces... No es que sea más sencillo, no. Yo creo que hay un tema de indicación. Realmente cuando hay una indicación apropiada y se es respetada, siguiendo el lineamiento muy específico, pues uno puede entender dónde corresponde hacer un procedimiento u otro. La cirugía, de alguna manera, históricamente fue descartada porque la cirugía no era manejada con criterios de magnificación apropiados. Y mucha... Lo que se hacía era retirar la enfermedad, pero no habían ciertos aspectos de ese procedimiento que eran tomados en cuenta durante ese tipo de cirugía. De hecho, digamos, la evidencia científica que existe a día de hoy es que el éxito del procedimiento de la cirugía convencional o apisectomía, que también, si alguna de las personas ha escuchado esa terminología, está alrededor de unos 54% de éxito. Es muy bajo porque es la mitad, básicamente. La evidencia científica que se muestra hoy a través de todo lo que es metanálisis, estudios retrospectivos, prospectivos, cualquiera de las formas que se hace ciencia hoy, hablan de que la microcirugía tiene una posibilidad de éxito de un 96%. Y eso ya es bastante, bastante alto y muy a considerar porque sube más de un 40% porcentual sobre lo que era la cirugía tradicional. Por supuesto, eso implica el conocer la anatomía, hacer una serie de cosas. O sea, ciertamente a la hora de la cirugía implica levantar un colgajo, o sea, levantar la encía para poder accesar hacia el lugar de la enfermedad, que es básicamente normalmente en la punta de la raíz, un ápice, donde hay una enfermedad que no puede ser controlada a través del diente normalmente porque el diente ya está restaurado de una manera apropiada, sea estética y funcionalmente estable, con lo cual, pues no corresponde destruir toda una restauración para poder eliminar la enfermedad. ¿Ok? Y entonces, pues sencillamente nos vamos a través de cirugía y eliminamos la enfermedad a través de esa vía quirúrgica, básicamente. Qué interesante. Bueno, así se explica mucho mejor y suena mucho más llevadero. Aunque al final igual hay que levantarla así y la gente igual va a sentir ese tema de... Y la gente... Sí, se siente un poco intimidada, pero es así como funciona. No, pero básicamente es saber las herramientas que existen porque realmente la gente, las personas cuando les hablan de tratamiento de conducto ya casi piensan que perdieron el diente y todo lo contrario. Sí. Es lo que tú estás diciendo. Tenemos herramientas, tecnología, abordaje que nos permite más bien preservar ese diente mucho más tiempo. La idea, obviamente, creo que una de las cosas interesantes que sucede en la endodoncia hoy es que realmente se entiende cuál es el alcance de la especialidad. O sea, no se trata de hacer tratamientos heroicos cuando no corresponde y se trata de integrar esta especialidad dentro de un equipo multidisciplinario en la medida en que uno entiende que esa especialidad ofrece un beneficio al paciente para mantener un diente que pueda ser funcional y estéticamente luego restaurado bien para que tenga un funcionamiento en boca, tal cual. Entonces, partamos del primer momento donde hay una indicación apropiada y entonces hay casos donde sencillamente decimos no, no se puede hacer endodoncia, es mejor extraerlo. ¿Ok? Ahora, si el caso está, digamos, bien señalado, en la medida en que uno cumple con lo que hablamos en el primer momento de esa protocolización del procedimiento utilizando instrumentos apropiados, magnificación, aislamiento, que básicamente es separar el diente del contexto de la boca, entendiendo que la boca es un, digamos, un microambiente muy contaminado y, digamos, la boca como tal está encuadrada en esas características, pero no la parte interna del diente. Entonces, tenemos que generar ese aislamiento específico durante el procedimiento es un diente que a lo que parece ser o lo que refleja la estadística puede tener un porcentaje de éxito más de un 94 o 95% de éxito. Nada despreciable para mantener un diente en boca en la medida en que se han hecho las cosas de forma correcta, ciertamente. Esto, pues, va de la mano en tener instrumentos especiales, un aislamiento apropiado, una indicación apropiada, magnificación para poder trabajar de manera apropiada y, sobre todo, hay hoy día mucho conocimiento sobre qué son los aspectos microbiológicos relacionados de nuestra especialidad con respecto al microambiente que está dentro de boca. Y entonces, pues, hay mucho más cuidado, hay también mayores, no solamente equipamientos enfocados a minimizar esa carga bacteriana dentro de los dientes, sino también recursos e irrigantes, digamos, líquidos que utilizamos dentro de nuestros dientes pues un dientes como les decía anteriormente, funcional y estable en boca del paciente. ¿De acuerdo? Claro, porque todos estos esfuerzos merecen la pena cuando nos estamos en presencia de un diente que por alguna razón necesita ese tratamiento de conducto, pero es un diente que todavía conserva cierta cantidad importante de estructura dentaria para que realmente con una restauración pues le podamos alargar la vida al diente. cuando tú hablas de casos que de repente no tienen esa necesidad, ya no tienen esa indicación y deben ser extraídos o las indicaciones que sean extraídos porque estamos en presencia de unos desgastes demasiado inminentes que, ¿dónde está el riesgo, la relación riesgo-beneficio de un paciente pasar todo por eso? Por eso te decía que una de las cosas que hoy es más interesante es realmente cuando nosotros consideramos la valoración inicial del diente, donde nosotros podemos decir de una manera bastante aproximada y bastante acertada pues por decirlo menos sobre que el diente va a funcionar o no. Hay dientes que trabajan multidisciplinarios que hemos hecho pues múltiples cantidades hemos dicho no, el diente es preferible extraerlo y obviamente ese diente pues podrá ser sustituido con un implante pero si el diente tiene una cantidad de estructura apropiada que puede ser reconstruido posteriormente después de hecho el tratamiento de conducto y ser usado dentro de una planificación que esté hecha por el equipo protésico el diente va a funcionar de manera apropiada por supuesto que sí pero eso es una y eso es lo lindo lo bonito de trabajar en equipo multidisciplinario cuando de alguna manera se consideran cada una de las especialidades se apoyan entre ellas y en última instancia al final que es el beneficio para el paciente ni más ni menos. Esto tiene mucho que ver con cuando tú hablas de restaurar con ese mito que existe hoy en día de que si me hacen un tratamiento de conducto me tienen que hacer una corona y me tienen que desgastar un diente y justamente el trabajar de la mano en equipo hoy sabemos que tenemos excelentes herramientas de odontología restauradora adhesiva bajo un esquema de preservar la estructura dentaria sana sin tener que desgastar ese diente más y poder rehabilitar ese diente y darle una mayor vida dentro de la boca. La razón fundamental por la cual un diente llega a tratamiento de conducto hay diferentes indicaciones pero normalmente suele estar relacionada a pérdida de la estructura dentaria normalmente por caries a veces por traumatismo pero normalmente es por caries cuando la estructura dentaria está perdida por caries ciertamente hay un patrón de desgaste que uno tiene que respetar uno tiene que eliminar la totalidad de la caries porque básicamente la caries es una enfermedad infecciosa y lo que no queremos es incluir esas bacterias dentro del sistema de conductos radiculares que es donde está la pulpa el espacio que nosotros trabajamos para eliminar ese tejido sea que esté inflamado o sea que esté necrótico una de las grandes discusiones que a día de hoy tenemos es cómo nosotros abordamos ese diente porque ya el diente tiene per se una estructura deteriorada por caries y lo que nosotros intentamos hacer es una una cavidad para nosotros llegar hasta ese nervio que a veces está relacionado con el patrón de la caries que tiene el paciente a veces nosotros tenemos que inclusive desgastar un poco la estructura para poder llegar hacia ese tejido que está enfermo y que nosotros queremos eliminar en esa medida hay un cambio de paradigma importante que hoy por hoy se empieza a debatir todavía sin que haya una especificidad de que eso es lo que hay que hacer me explico un poco y me explayo un poquito en esta parte normalmente cuando uno hace un tratamiento de conducto esa cavidad tiene unas características particulares que poco a poco han ido cambiando en el tiempo sobre cómo deben ser hechas ese desgaste anteriormente era muy amplio hoy día se intenta ser más conservador de manera exactamente más pequeño de manera de intentar conservar mayor estructura porque eso le va a dar mayor digamos posibilidad de que el diente sea restaurado con sistema adhesivo menos invasivo y evitar inclusive el uso de elementos de anclaje adentro y cosas que hacemos para mantener ese diente en funcionamiento entonces esa forma de que nosotros hacemos cavidades hoy son cabezas más reducidas más pequeñas minimizando la posibilidad de que el diente se destruya y necesite o requiera restauraciones más complejas esa realmente y eso es parte del trabajo en equipo que es muy lindo cuando se tienen equipos de trabajo ya perfectamente afinados donde hay un criterio digamos como equipo que va de la mano sobre mantener el diente en funcionamiento con el menor tratamiento necesario y el menor tratamiento va también en el abordaje más conservador que eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy día está un poco en discusión porque en la medida en que tú eres menos tampoco accesas tan fácil a ciertas estructuras internas entonces hay un punto intermedio donde hoy se está discutiendo a manera de ciencia entre las partes interesadas pues digamos los científicos evalúan hoy si lo que estamos haciendo realmente funciona o no parece que sí y entonces bueno lo seguimos haciendo abriendo lo suficiente para poder llegar al nervio de manera apropiada y no tan amplio para poder conservar la mayor cantidad de estructura exactamente y mantener en base a sistemas adhesivos la mejor restauración para el paciente eso es lo que estamos haciendo hoy día y es interesante porque y un poco concatenando con esto que hablamos al principio si el diente se muere si voy a perder el diente no o sea un diente con tratamiento de conducto a ver lo que realmente cuando se habla de que si el diente se va a fracturar realmente no o sea el diente con tratamiento de conducto no es que sea más débil lo que hace el diente débil que tiene el tratamiento de conducto es la razón que llevó el diente a hacerse el tratamiento de conducto que normalmente es una caries muy avanzada que destruyó parte de la estructura dentaria ahí es donde está la debilidad del diente entonces en la medida en que haya ese match muy bien hecho entre quien hace el tratamiento de conducto entendiendo cómo va a ser la restauración final del diente entiende que deben hacer el tratamiento lo más pequeño posible en el abordaje inicial para conservar la mayor cantidad de estructura y a la vez dejando todo en orden para que el equipo que vaya a restaurar el diente de alguna forma pues consiga un sustrato que pueda ser restaurable de una manera fácil cuando hablo de sustrato es la cantidad de diente que queda que sea lo suficientemente estable para poder ser restaurado tal cual sí y hoy en día además manejamos concepto de lo que nosotros llamamos de anclaje coronario para evitar esos los pernos que también que son los anclajes dentro de la raíz que también las personas le tienen mucho miedo porque es que el tema de que se puede debilitar el diente de que se puede fracturar el diente más allá de ese riesgo una vez que un tratamiento de conducto se ha llevado a cabo de la manera correcta sabiendo que tenemos un diente que está muy desgastado porque hubo una calle si no no estaríamos haciendo tratamiento de conducto sin embargo los principios adhesivos que manejamos hoy en día la tecnología los sistemas cerámicos con los que podemos rehabilitar nos permiten que podemos muchas veces no hacer el perno utilizar esa cavidad que nos deja la cámara pulpar para nosotros anclarnos de manera inversa es decir aprovechamos eso y siempre es importante por supuesto nuestro esmalte periférico que nos permita adherirnos ahí de manera predecible tal cual es importante y en eso yo creo que hay que resaltar el tema del trabajo en equipo o sea entender cuál es el trabajo de cada una de las partes de forma tal de que al final el beneficio lo va a tener el paciente o sea no se trata de que el endodocista trabaje de una manera aislada y hace un tratamiento de conducto y ya no es saber que está trabajando en un tratamiento de conducto y va valga la redundancia que ya anteriormente dice la palabra concatenado con lo que el equipo restaurador va a hacer para que al final el paciente lleve el mejor resultado de lo que hay que hacer sobre el diente definitivamente y a mí me llama mucho la atención que cuando tú me dices lo del abordaje mínimamente invasivo porque por supuesto un diente es tan chiquito y si abres muy chiquito no puedes no puedes tener un campo visual óptimo me imagino que la experiencia y la destreza es un poquito la pelea como el técnico dental y el odontólogo que el dentista quiere desgastar poco diente o necesitamos desgastar poco diente y el técnico necesita espacio para lograr una estética entonces más o menos ahí es como donde está el balance justo la experiencia me imagino que también te va apoyando y el conocimiento de la anatomía hay dos puntos aquí interesantes o sea el primero de ellos habla sobre lo que tú dices abrir más vas a ver más pero esa parte puede quedar suplantada hoy con sistemas de magnificación que estamos utilizando donde tú con microscopios y luces especiales que son luces coaxiales pues uno logra tener un campo visual que puede aumentar casi hasta 20 veces bueno 21.6x para hacer un mes o sea 20 veces en un espacio muy pequeño pues se logra ver casi de este tamaño por el operador y eso obviamente ayuda mucho a tomar decisiones y a cómo uno debe trabajar pensar que uno va a hacer las cosas más rápidas bajo ese protocolo es mentira de hecho trabajar con muchas tecnologías implica trabajar más lento claro porque ves más detalles ves más detalles y te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene que ser mejorado por eso nos entendemos tanto exactamente sobre todo si eres una persona que eres digamos muy meticuloso en la precisión y en la exactitud y en el éxito de las cosas pues obviamente vas a ir de la mano en que vas a querer hacer las cosas mejor entonces trabajar con este tipo de tecnología y decir que uno trabaja más rápido es realmente mentira de hecho trabajas más lento trabajas mejor eso sí sí por supuesto que trabajas mejor y trabajas más a gusto aunque te tardes más y el paciente termine quizás un poquito más cansado de la articulación pero aparte de esto un poco también lo que estabas hablando el trabajar con espacios muy confinados trae como consecuencia que el tránsito de ciertos instrumentos que están hechos para hacer el tratamiento de conducto sea más difícil entonces ese punto intermedio donde hasta dónde abro para respetar estructura pero hasta dónde abro para que mi tránsito de los instrumentos para hacer el tratamiento de conducto no se me rompan y no vaya a haber un problema secundariamente es un punto a debatir porque no es un punto objetivo entonces queda un poco a la discrecionalidad y a la experiencia del operador el abrir tan grande como sea necesario pero tan pequeño como sea posible entonces eso es un punto que realmente va de la mano en la experiencia del clínico y no tanto en un área que tú puedes decir que vas a delimitar en un área de 2 milímetros entonces es un punto que es subjetivo y que a veces queda muy a discrecionalidad de parte del operador que esté haciendo el tratamiento de conducto y ahora una pregunta Juan que tiene que ver un poquito con esto pero también con los avances nosotros vivimos una era digital que es inminente en prácticamente todas las áreas tanto de la medicina como de la odontología hoy en día contamos con sistemas de visualización tridimensional y obviamente la endodoncia no se escapa de esto ¿a dónde estamos en ese punto? ¿qué viene ahora en base a tecnología a visualización tridimensional y qué beneficios te aportaría a ti y a nuestros pacientes que obviamente perfecto muy buena tu pregunta y te agradezco que la hayas hecho a ver desde el punto de vista cuando se empieza a incorporar digamos los avances han tenido como momentos históricos muy puntuales el primero fue magnificación después empezó a incorporarse también la radiografía digital que era 2D una radiografía convencional pero básicamente con procesamiento digital y luego fueron incorporándose localizadores de ápices que son básicamente para saber la longitud del diente sin tener que estar o sea evitando radiografía y evitando exposición del paciente a radiación pero luego se le empieza a sumar algo más de radiación que son las evaluaciones con tomografías y estas tomografías que se hacen hoy que básicamente son estudios volumétricos en tres tres dimensionales del diente que queremos trabajar básicamente nos permite reconocer la anatomía pero también planificar el caso desde el punto de vista de cómo lo vamos a abordar dentro de esa digamos apertura más pequeña mínimamente invasiva y simultáneamente le sumamos y le añadimos a esto ciertos sistemas de navegación para poder hacer tratamiento de conducto más precisos y más conservadores en esto se suma la navegación dinámica lo que se llama sistemas Naviden XGAI hay varios sistemas que son digamos que están en el mercado hay otros sistemas que con esa información obtenida la tomografía que básicamente es un archivo .stl es un archivo de características particulares nosotros a través de ese archivo creamos unas plataformas tú y yo hemos trabajado desde hace muchos años con eso y básicamente lo que hacemos es con la información de la tomografía volumétrica hacemos una guía que podemos y es lo que en endodoncia se llama endodoncia guiada de forma estática porque es a través de esas guías que nosotros tenemos para guiar los instrumentos dentro del diente o inclusive de manera dinámica es lo que se llama endodoncia guiada de forma dinámica que es con los Naviden XGAI con estos sistemas entonces eso no es el futuro eso es hoy a futuro yo creo que están sucediendo cosas muy interesantes la investigación hoy se apoya mucho a lo que es la parte de microorganismos digamos un poco la parte biológica desde el punto de vista tecnológico en la medida en que se van desarrollando cosas las vamos incorporando y vamos viendo sobre la marcha cómo se van fusionando y cómo va optimizando el resultado clínico de nosotros como operadores y por supuesto traducido en un porcentaje de éxito mayor para el paciente porque básicamente se trata de esto y a la vez yo creo que hay mucha investigación en lo que se está haciendo con el tema sobre todo genético que eso pues yo creo que todavía estamos empezando en esto pero hay un desarrollo inclusive en Venezuela hay algunos clínicos que están clínicos endodocistas pues que están trabajando con esa parte de manera bastante involucrada este que tiene que ver con el desarrollo genético de pulpa entonces es interesante porque la medida en que claro a eso yo creo que todavía no sé si decir la palabra correcta si estamos en pañales pero en cada caso hay un status quo en esto que está sucediendo a nivel mundial en Venezuela también hay desarrollo con respecto a esto que se trata de mantener la pulpa o desarrollar pulpa cuando usted está enferma eso todavía pues está en desarrollo yo creo pero creo que en un futuro bastante o suena un futuro bastante promisorio muy interesante que ojalá se dé y que probablemente nos cambie las estrategias es que creo que en el momento si eso existe ya no vas a necesitar un navidad porque ya vas a tener la pulpa que coloca tal cosa y se desarrolla así que eso sería interesante con lo cual los endodocistas quedaríamos para hacer regeneración del nervio eso sería interesante qué belleza sí sí entonces bueno yo creo que si están sucediendo cosas interesantes hoy cosas que van cambiando esos protocolos inclusive yo creo que que se trata de que los especialistas o las personas que hacen la especialidad de alguna manera tengan un nivel de compromiso con esa adquisición de tecnología y equipamiento porque nos va a ser diferente y más allá de que te haga diferente como especialista se traduce en ese beneficio del paciente que creo que es importante el paciente no está sentado en nuestra silla porque quiere tiene un problema que nos competa nosotros solucionarle nosotros ponemos el mejor empeño y todas nuestras tecnologías para poder que así sea para el paciente y que mantenga su diente en boca la mayor cantidad de tiempo es una retroalimentación cuando tú tienes tu tecnología para trabajar trabajas rico trabajas a gusto y por supuesto el que está bien hace un bien y aporta un gran bien a la sociedad y el paciente se siente mejor y con tratamiento mucho más y ojo sin dolor que también es la parte que tenemos que hablar porque eso tiene mucho va concatenado con lo otro bueno la verdad es que hemos tenido un momento muy interesante conversando con Juan ya de aquí podemos concluir Juan muchísimas gracias primero por tan espectaculares explicaciones pero bueno tenemos claro que existen muchísimas alternativas y que la endodoncia o el tratamiento de conducto no es sinónimo de terror de nuevo les doy las gracias por mantenerse conectados con nosotros escucharnos y nos esperamos en otro episodio de Con la Plana Boloña en la época